Bienvenidos hoy a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Sant Llorenç d'Hurtons, muy cerca de Xelida. Y vemos llegar este fantástico Peugeot 205. Es un Peugeot 205 Turbo 16. Estamos en la concentración de Sant Llorenç d'Hurtons. En primer lugar vemos un Volkswagen Escarabajo, un Mini con faros antiniebla delanteros, Volkswagen Golf Cabriolet con matrícula de Valladolid, y un Mercedes SE 500 automático. Vemos la parte trasera del Mercedes con este espectacular alerón y cromados en los marcos de las ventanillas. Mazda MX3 de 1992. Antes se veían muchísimos de estos vehículos. SEAT 124DLS. Y a continuación vemos un MG Audi 1300 en color vainilla. A su derecha vemos un MG, MGB descapotable. Y aquí tenemos un histórico Renault 12, color vainilla, y llevaba estas defensas que protegían los pilotos traseros. SEAT 600E. Vemos la parte delantera de este Renault 12 en color vainilla, también lleva las protecciones de los faros delanteros. Y aquí vemos la parte delantera del MG MGB y del MG Audi 1300. Hoy hemos venido hasta San Llorenz d'Hurtons, al lado de Gelida. Ahora ha llegado un Suzuki Swiss, Twin Cam, 16 válvulas. Ahora ha llegado un BMW, con techo corredizo. Un vehículo del 99, Renault 4. Aquí llega un MG. Vemos este espectacular Peugeot 205 Turbo 16. Lleva matrícula de 1991. Es que aquí al lado, es que si no no hay hueco para salir, es que moto lo tengo que voy a dejar. Suzuki Swiss, Twin Cam, Renault 4. Aquí tenemos este Volvo. Volvo 480 ES. Renault 4T L. Otro Renault 4T L. Y a mano derecha otro Renault 4T L. El Seat 133 se presentó en el Salón del Automóvil de Barcelona en el mes de mayo de 1974. Seat 133. Y aquí tenemos un fantástico Opel Manta GTE de 1983. Vemos la parte trasera del manta. Aquí tenemos un Abarth 600. Y aquí tenemos un Seat 600T. Fijaros que lleva el techo como de ajedrez y el Abarth igual. Están muy bien restaurados. Están muy bien restaurados. Y aquí tenemos el manta. Fijaros la parte delantera. Este manta es muy habitual en las concentraciones de clásicos aquí en la comarca de La Noya. Vemos este histórico 133. De 133 hay muy pocos ahora en circulación. Este es uno de los pocos que hay ahora mismo. Y fijaros la parte delantera de los Renaults. El Renault 6 y los tres Renaults 4. Volkswagen Scirocco GTS de 1983. Talbot Orizón. Este es del 82. Seat 1430. Mercedes de 1982. Volkswagen Golf Cabriolet. Y aquí tenemos esta versión. Es un Seat 600. Pero es una versión furgoneta. Fijaros que es como un Seat 600 pero como de repartidor. Tenemos la parte trasera de esta furgoneta 600. Y aquí lleva el logo de Formichetta. Llevaba una puerta lateral. Aquí tenemos otro Seat 600. Este es un E. Y os grabamos la parte lateral. Este Seat lleva la inscripción de Seata en la parte trasera. Y Formichetta en el lateral. Y en la parte delantera lleva el logo de 600. Ahora vemos otro vehículo clásico. Este es un Audi 200 Turbo. Recordamos la parte trasera del Audi 200. Audi 200. La parte delantera. Y aquí tenemos este BMW. Es del año 1999. Ford Sierra del 92. Lleva los asientos Recaro. También lleva techo. Vamos a grabaros los Recaro. A ver si los podéis ver. Lleva la inscripción de 4x4. Debe ser el Cosworth. También lleva los lavafaros delanteros. Muy difícil de ver un coche con lavafaros. Normalmente la gente lo que hacía es quitarlos. Aquí tenemos este Nissan. Matrícula de Sevilla. Y también lleva lavafaros delanteros. Otro vehículo. Un Land Rover. Este es del año 1995. A continuación tenemos un Volkswagen Golf. Del año 92. Un Seat 127. Este tiene la pintura original. Lo lleva todo de origen. Fijaros que también lleva los faros de origen. No se han cambiado. Y a mano derecha otro Seat 127. Este es en color cobre. Llevaba esta entrada de aire en el morro delantero. Y lleva las llantas Targa. Seat Fura Crono 1.4. Es de los pocos Furas que he visto en concentraciones. Muchos de los Fura Crono eran en color negro. Esta unidad es en color rojo. Fijaros la parrilla delantera. También tenía rayas rojas. La insignia de Seat en color rojo. Y lleva las llantas con el tapabuje de Abarth. RENAULT 4. Este RENAULT 4 lleva una calandra bastante peculiar con la inscripción de RENAULT. Debe ser la inscripción original. Aquí tenemos un Seat 600 E. Un Seat 600. Este es el D. Fijaros la inscripción de Seat con licencia FIAT. Y aquí otro Seat 600. Este es un Seat 600 E. Este sí que está recién pintado. Y este otro también parece repintado y restaurado. Vamos a ver una inscripción que pone aquí. No sé si le corresponde al coche, pero en este RENAULT 4 le han puesto la inscripción de Scooper en el aletín izquierdo justo al lado del conductor. Parte trasera del MG y del Seat Furacrono. Seat Furacrono. Tenemos aquí el MG. Y vamos a ver este vehículo. Nos han comentado que es una réplica totalmente idéntica del Peugeot 205 Turbo 16. Vamos a analizar bien este vehículo. Fijaros que lleva la parrilla de faros delantera. Falton delantero. Fijaros que lleva los aletines. Vemos también que llevaba estas entradas de aire en los laterales. También la entrada de aire en los aletines. Fijaros este espectacular aledón. También lleva unas llantas totalmente de rally. Está precioso. Y lleva la inscripción de Tour de Corset Infotec. Al lado de este Turbo 16. Vemos un Abarth. Es el modelo 70 HP. Está muy bien conservado con su volante Abarth. Y vamos a ver la parte trasera. Pone Autovianchi. A 112 Abarth. Y fijaros los catadriópticos que van justo en medio de los pilotos traseros. SEAT 850 Sport. Vemos en este color azul. Y vemos el interior del vehículo en color blanco. Está precioso este SEAT 850. Con todos los cromados. Es una de las mejores unidades que hemos visto. Y fijaros los retrovisores. Los retrovisores que lleva de la época. Esto en su época era un auténtico deportivo. Llevaba el motor en la parte trasera. Los clásicos. Aquí tenemos un Land Rover. Un Renault 4. Otro Renault 4. Este es el apartado de los Renaults 4. Aquí tenemos otro. Y a mano derecha otro. Este otro, fijaros que lleva unas llantas distintas. parecen las llantas de un Renault 12. Y le han puesto protectores en las puertas. En la parte inferior. Y también le han puesto como unos marcos cromados. En las manetas de las puertas. Debe ser un accesorio de la época. Y vemos más clásicos. Aquí tenemos un fantástico Mercedes. 190E. 2.3 16 válvulas. Cost work. Está precioso. Lo mejor del coche era la línea trasera. Fijaros el alerón trasero. El faldón trasero. Los spoilers laterales. Era un coche que llevaba tapicería de piel. Techo. Era un coche muy completo. En la época era un coche solo para gente adinerada. El Mercedes 190E 2.3 16 válvulas. Fue un icono dentro de Mercedes. Y en el mundo de las carreras. Es un SEAT Ibiza GL 1.5. Y aquí tenemos este peculiar Porsche 968. Fijaros que lleva cuatro colores. Blanco, rosa, azul y negro. Y a mano derecha. Vemos un Ford Capri 2.0 S. Y luego al lado hay otro Ford Mustang. Una línea de tres deportivos espectaculares. Fijaros el nuevo 6.8. Parte frontal del Porsche 968. Aquí tenemos este maravilloso Ford Capri. Se ve completamente original. El Opel Manta era el principal competidor del Ford Capri en el mercado europeo. Y vemos este Ford Mustang. Matriculado como histórico. Parte trasera del Ford Mustang. Este Ford Mustang es de 1971. Ahora llega este SEAT 600. Es un SEAT 600E. Tiene todo. Tiene. 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 Yamaha. Emparece. El��� sedano. Es lo mismo quevacc有一anzo. Lo tienen que Uber. Tiene. Pulto. Tiene. 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 volkswagen aquí tenemos este vehículo clásico es de girona lleva el escudo de llagustera es un coche de época muy bien restaurado en el interior lleva acabados de madera y atrás lleva esta maleta de madera con la rueda de recambio parte trasera ahora vemos el 127 otros sean 127 ls vimos la parte trasera de este renault que lleva el logo de fax a españa más sead 600 renault clio hasta aquí el vídeo de hoy de esta concentración de clásicos en san jurens d'hurtons despedimos el vídeo con este vehículo clásico este vehículo de época fijaros los faros cromados que llevaban la parte delantera y vemos este detalle del vehículo fijaros que lleva el motor delantero y llevaba esta aireación del motor y está el vehículo completamente restaurado ya sabéis que cada semana en nuestro canal seguiremos subiendo coches clásicos coches deportivos y concentraciones y eventos de vehículos históricos